Hoy es un día muy especial porque vamos a presentar el proyecto Ilusión Colectiva, que es un proyecto solidario que apadrina y desarrolla Caja Viva Caja Rural en las provincias de Segovia y Burgos. Y vamos a empezar a disfrutarlo este fin de semana hasta el día 5 de enero, que será la noche en la que vengan los Reyes Magos, y ya concluiremos el proyecto. Y vamos a favorecer y vamos a permitir que los más pequeños de la casa puedan hablar en directo a través de una videoconferencia con Papá Noel, en primer lugar, desde el día 17 hasta el día 24, y a continuación, a partir del día 26, podrán hablar con su rey mago favorito, podrán contarle cómo se han portado este año y podrán pedirle todos sus regalos y todos los deseos. Y lo más importante también es que a la vez que nuestros pequeños hacen sus peticiones a Papá Noel y a los Reyes Magos, otros niños, que no lo tienen tan fácil como nuestros pequeños, podrán por un lado recibir juguetes a través de Infancias Sin Fronteras, y por otro lado podrán mejorar la calidad de vida de todos aquellos que padecen enfermedades raras y por eso está hoy con nosotros Fede. Y sobre todo hay muchos hogares que no tienen juguetes, y esa parte es la que a nosotros más nos llamaba. Nos apetecía no solo hacer una actividad cultural, a la asociación nos llamaba, el poder también decir, bueno, queremos colaborar con un granito de arena para que en esos hogares también las navidades sean igual de bonitas que en la gente que tiene. Y esa es un poco la filosofía de ilusión colectiva o recuperar la ilusión. La filosofía es intentar que todos sean felices y que todos ganen con este proyecto. Bueno, pues nada, a él con que me traigas, ¿qué ha pedido? 500 cosas. Yo con que me traigas paciencia para intentar controlarle al pequeño, me vale. Muy bien. Pero porfa, pide a los de arriba que nos den dinero para investigación. Ok. ¿Y para el churrero quieres algo? ¡Gracias!